Le hubiera dado el alma si tan solo lo pidiera Se fue con la mañana de una triste primavera Y la escribió en dos hojas la tristeza que le daba Abandonar la casa amándola como estaba Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus brazos Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus brazos Ella era como el humo que se escapa Entre los dedos le di a mar y arena por la noche como fuego Tenía tanta llama y él solo era arbusto seco Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus brazos Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus brazos Cuando duerme la vuelve a besar y sueña que tiene sus años Cuando duerme la vuelve a tener como antes dormida en sus brazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.